¡Dónde está la feña de Alcañiz, que no veo! ¡Alcañiz, las manos arriba! ¡Muy alenso! ¡Guau! ¡Qué ganas de volver a Alcañiz, a la Plaza de Toros, después de la pandemia! Lo comentaba contigo hace un momentito, la gente tiene muchas ganas de salir. Y ya veis, la plaza a reventar, como los toreros. ¡Vamos a salir por la puerta grande! Como siempre, es que yo estoy como en mi casa. O sea, el año que viene espero repetir, ya serán unos cuantos. He partido ahí mucho tiempo con vosotros y la verdad es que tengo muchas ganas de volver. Y todavía no me he ido, todavía no me he ido, pero ya tengo ganas de volver. Bueno, yo ya les he dicho a ellos, que estaban aquí conmigo hoy, bailando a tope, que el lunes les voy a enviar un saludo desde Andaya, desde los 40, a cualquier hora, porque son la leche. Se han portado muy bien, tienen muchas ganas, están muy positivos, y eso nos encanta a todos los Djokies. El show, el entretenimiento y las ganas de salir. Gracias. Quiero ver las manos arriba. ¿Dónde estáis, familia? ¡Arriba, arriba! Gracias a todos, de verdad, gracias personales. Gracias a todo el equipo, de verdad, os quiero. ¡Chao!